Agradecemos con el alma a Toño Mauri que nos tome en este momento la conversación completamente en vivo porque estamos celebrando contigo también Toño, un año, un año del milagro y te vemos cada día mejor. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias a todos, un saludo enorme, todo mi cariño, gracias por todo este año que han estado conmigo, que han seguido de cerca todo mi proceso y que gracias a Dios, como tú dices, hoy estoy aquí festejando este gran regalo de vida, un año de mi trasplante de pulmones y feliz porque todo ha sido bueno, todo ha sido hacia adelante, muchas bendiciones a partir de eso y estoy muy contento, estoy feliz de poder disfrutar la vida, mi nueva vida, mi cambio de vida feliz, feliz, agradecidísimo con esta persona que me donó sus pulmones y qué te puedo decir, estoy en el mejor momento de mi vida. Querido Toño, la verdad es que ya tienes la cara del Toño Mauri que conozco de toda la vida, déjame decírtelo. Ay, gracias, gracias, gracias. No, ya bendito, es que la cara verdaderamente refleja el estado anímico interno, etcétera, te ves como siempre, bendito a Dios. Una pregunta que a los mejores... Gracias a Dios, gracias. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es tonta, pero me interesa. ¿Cómo se siente tener pulmones nuevos? ¿Sientes alguna diferencia de estos pulmones a los que tenías antes? Sí, totalmente, totalmente, Horacio. Es muy difícil porque en la situación que yo estaba, yo ya no podía respirar. Llegó a un punto donde ya llegué al límite de lo que podían, o denme de oxígeno, ya no podían ponerme más. Y entonces, en ese límite, pues obviamente, pues era imposible sobrevivir, ¿no? Ya no había forma. Y a la hora de tener esta oportunidad con esos pulmones nuevos, de poder respirar, de poder hacer todo lo que yo estaba acostumbrado a hacer antes, la diferencia es muchísima. Obviamente es tomar otra vez el aire y valorarlo, ¿no? Ay, sí. Saberla, lo importante es para todos los seres humanos, para poder respirar. Y todo este año ha sido un proceso, poco a poco, no ha sido fácil, pero poco a poco he sentido la diferencia. Poco a poco voy retomando mis cosas, mi vida, todo lo que hacía, ¿no? O sea, me estoy acoplando a mi rutina de siempre, pero con otra expectativa, con otra visión, con una enorme, enorme diferencia y felicidad de todas las cosas que cada día se presentan. Toño, será una Navidad sin duda especial después de este año de tanto aprendizaje, una Navidad a todo color, como tu camisa verde, como la playa, como ese cielo tan azul en donde tú estás. Me imagino que lo estás esperando con una gran alegría. Sí, totalmente. El año pasado fue un año muy difícil. Justamente para estas fechas yo ya había salido de mi trasplante, que fue el 15 de diciembre, ella estaba en recuperación, pero todo era muy difícil todavía. Claro. Y había que empezar de cero, ¿no? Había que empezar a aprender a caminar, aprender a respirar, aprender a comer. O sea, fue diferente. Fue una Navidad difícil. No había visto a mi familia. Pude ver a mis hijos el 24 de diciembre. Me dio una oportunidad de verlos. O sea, que va a ser un año que los volví a ver. Y, bueno, fue una experiencia en Navidad. Que, en parte, también tuvo sus cosas buenas. Ese día me acuerdo que todos los enfermeros se vistieron y me cantaron Feliz Navidad. Y, bueno, pues, se hizo por lo menos un ambiente bastante bonito. Pero no pude estar con mi familia, no la pude pasar con ellos. Y este año, sí, este año estoy con ellos, felices, platicando de todo lo que pasó. Graciela y mi familia me hicieron un video muy bonito de juntar todas esas partes del año hasta ahora, que cumplí un año. Y es muy importante, y lo quería comentar con ustedes, que a partir de un año, como el que yo ya pasé, se abre la oportunidad de poder conocer a la familia de mi donador. ¡Ay, qué bueno! Sí, está lindo. Yo tengo mucha ilusión de que se cumpla. Tengo que hacer una carta dirigida a la familia y esperar que, si ellos están de acuerdo, pueda existir esta reunión, ¿no? Te vamos a acompañar. Entonces, voy a hacer mi carta. ¡Ay, gracias! Y le pido a Dios que me regale esa ilusión, porque lo único que sé, que es lo que ya me dijeron, que fue un muchacho de 28 años, una persona muy joven, el que me donó sus pulmones. Y es una familia de origen hispano. Entonces, de alguna manera, siento una relación que puede existir y que me encantaría poder llegar con esa familia y decirle gracias. Gracias por este regalo. Gracias a ti. Gracias a ti, Toño. No teníamos más interés que abrazarte a la distancia, darle gracias a Dios por tu vida, por esa sonrisa y compartir contigo la alegría de la vida. Te abrazamos. ¡Feliz Navidad, Toño! ¡Feliz Navidad, Toño! ¡Feliz Navidad, Toño! ¡Besos! ¡Gracias! Los quiero mucho, muchas gracias. ¡Feliz Navidad, que Dios los bendiga! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!